Hola, ¿cómo estás? Yo soy el Dr. David Campo y muchos me están pidiendo este video para hablar sobre la revalidación de forma simplificada. Muchos no entienden qué es revalidar tu diploma médico de forma simplificada. Entonces, en este video yo acá te voy a responder algunas dudas que tú tengas y también te voy a decir cuáles son los requisitos, qué tienes que hacer para poder entrar a la forma, para poder revalidar tu diploma de forma simplificada. Antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese like que ayuda mucho a que llegue a más personas, de suscribirte a mi canal que me ayuda también y de compartir este video con todo mundo. Y no olvides también de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que me preguntes cualquier duda que tú tengas. Sin más preámbulo, comencemos con el video. Bueno, muchos me están preguntando qué es revalidar mi diploma médico de forma simplificada. Yo les voy a explicar un poquito aquí. No es tan sencillo como se ve y tampoco es muy fácil de poder hacerla de forma simplificada, pero les voy a más o menos a decir cómo es. El 2019, cuando comenzó la pandemia, se abrieron muchos editales. Para los que no entienden, edital es una convocatoria que abren las universidades de Brasil convocando a médicos, para poder revalidarles su diploma, ya sea haciendo un servicio de un año o seis meses, dependiendo, y obviamente dando un examen y podrían revalidar su diploma médico para poder trabajar legalmente en Brasil. Se abrieron muchos, pero infelizmente varios de esos editales que se abrieron fueron derrumbados por el CFM, que es el Consejo Federal de Medicina, ¿no? Sabemos que esto es una lucha mucho de políticas también, que a veces los médicos que han estudiado en Brasil, pues no quieren que médicos extranjeros y que propios médicos brasileros también, pues retornen a su país y puedan revalidar, porque esto ya es mucho el mercantilismo, ya que no quieren que ocupemos sus puestos, ¿no? Entonces, y no vamos a entrar mucho en ese conflicto porque es muy largo. Entonces se derrumbaba mucho de estos editales y las personas que ya se habían inscrito, pues tenían que volver a buscar otros editales o esperar el revalida que es dado por el INEP. Para los que no saben, la revalidación simplificada recién se ha abierto, se decretó en el Senado, si me ven mirando es porque estoy leyendo acá una noticia que habla sobre la revalidación simplificada. Fue aprobada en el Senado en agosto del 2020, o sea, el año pasado, ¿no? Donde, como esta emergencia de necesitar médicos en Brasil, se abrió esta forma para agilizar y poder así contratar a los médicos y que puedan trabajar y ayudar en lo que serían los hospitales por la emergencia sanitaria que había en Brasil. Ya es una ley que está vigente en el 2021, inclusive muchos médicos de brasileros y tanto extranjeros que han podido optar por esta forma simplificada. Esta ley habla de que las personas entran, ¿no? Obviamente no es solamente llevar tus papeles y listo, te revalidan. No, entras a un proceso para ver si te encajas para poder revalidar de forma simplificada. La ley dice que dentro de 30, 60 días, inclusive hasta 90 días, entras a un análisis de documentación, etcétera, donde ellos ven si estás dentro de esos parámetros, te pueden revalidar de forma simplificada, ¿no? Esto es sin examen, sin dar al examen del revalida, ¿no? El proceso de forma simplificada es un procedimiento, como dice su nombre, simplificada, que debe ceñirse exclusivamente de verificación de la documentación de la persona que va a revalidar. Estos documentos entran a un análisis de profundidad, ¿no? Para ver si tú cumples con estos requisitos. Son tres requisitos que son importantes. Uno, que tu universidad esté acreditada al MERCOSUR. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, estudiaste en la Católica o en la UCEBOL o UDABOL, tú tienes que haber comenzado a estudiar la carrera de Medicina desde el momento que tu universidad fue acreditada y esos seis años continúes siendo acreditada a tu universidad. Dentro de eso, tú tienes el derecho de revalidar de forma simplificada. Para los que no saben cuáles son las universidades que están dentro del ARCOSUR, yo les dejo un video aquí donde hablo cuáles son las universidades que están acreditadas al MERCOSUR y cómo ustedes saben si su universidad está acreditada. Y también, obviamente, hay universidades que no son acreditadas al MERCOSUR y también las personas que entran también en la forma simplificada son personas que se han formado en universidades extranjeras que ya hayan revalidado su diploma en Brasil dentro de los 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ya tú te graduaste, por ejemplo, de la Universidad Católica. Sabemos que antes de ti ha habido muchas personas que ya se han, ya han revalidado su diploma en Brasil. Entonces, ahí va a corresponder de que tú juntes tres diplomas, ya sea de tus amigos de años pasados que ya estén legalmente trabajando en Brasil, que hayan revalidado su diploma. Juntar tres diplomas de diferentes universidades en Brasil que hayan revalidado. Un ejemplo para que te orientes. La USPI de San Paulo. Otro amigo que revalidó en la Universidad de Curitiba, de Paraná, otra universidad que ya sea de Marañón, de otro estado. Entonces, ya tú tienes tres diplomas dentro de los 10 años. Con esto tú puedes optar también por la forma simplificada. Es un poquito más laburoso encontrar a estas personas, pero es otra opción que tú tienes también de poder hacerlo de forma simplificada, que esté dentro de los 10 años. El segundo punto es que tienes que tener toda la documentación legalizada, apostillada de toda tu documentación que ya tú tengas. Esto que quiere decir tu diploma, que ya lo hayas apostillado, que lo hayas traído de Bolivia, ejemplo, de Bolivia a Brasil. Tienes que tenerlo todos los documentos originales y también en PDF, porque la mayoría a veces te piden que lo envíes para ellos analizarlo. Y luego de eso, ya si te llaman, pues vas a llevarlo todo en físico. Entonces debes tenerlo todo. Te van a pedir que mandes tu diploma, el diploma a nivel nacional que te dan en tu país, pues traducido, ¿no? Ya tú tienes que hacer traducir tu diploma o quizás hasta tú mismo lo puedes hacer en Word, hacerlo bien y traducir qué es lo que dice tu diploma. Solo eso. Y el último punto, pues son los requerimientos administrativos. Eso va a depender de qué universidad, pues esté adhiriéndose a esta revalidación de forma simplificada. Como les dije, puede ser de 30, 60 hasta 90 días donde tienen que entregarte tu diploma. Entras a una evaluación de documentación si cumples con todos los requerimientos. Ejemplo, en caso de que tú no, porque sabemos que cada universidad de diferentes países, pues son diferentes las cargas horarias de otra universidad. Ejemplo Brasil, ¿no? Entonces, si tú llevas tu carga horaria, porque tú tienes que mandar todo eso a la universidad donde te va a revalidar de forma simplificada, va a entrar a ese análisis donde van a ver si tu universidad de donde tú vienes cumple con esa carga horaria. Es casi parecido a la carga horaria donde tú estás revalidando tu diploma, ¿no? Que esto sería la universidad que tú vayas a elegir o que hayan abierto un edital. Entonces, si en caso de que no cumplieras con toda la carga horaria de que tiene esta universidad, pues te van a revalidar tu diploma, pero te irán a hacer cumplir quizás algunas horas extra como hacer un internado. Ya sea tres meses, te mandarán a un hospital para hacer pues tus prácticas, ¿no? Y cumplir con esas cargas horarias que te faltan para poder hacerlo. Esto va a depender mucho del edital o de la convocatoria. Ahora, aquí es el problema que yo les digo. Yo sé que suena fácil, ¡guau! Entonces me voy y revalido. Pues no es así, ya que no todas las universidades pues están cumpliendo con esta ley que es la forma simplificada. Inclusive, el INEP, que es el que hace el revalida a nivel nacional en Brasil, pues no está adoptando esta medida, que está aprobada en el Senado. Entonces, ahí no hay cómo tú puedas optar por hacer la forma simplificada, ¿no? Sí o sí tienes que hacer las dos etapas, el examen objetivo y el examen práctico. Entonces, el INEP no está optando por eso. Tienes que estar atento mucho a los editales que salen. Estar pendiente, porque hay editales y hay universidades que abren esta convocatoria y tienen esta opción de hacer el análisis para hacer la forma simplificada y dividir en dos grupos, vamos a decir, los que pueden optar por la forma simplificada o los que pueden optar por la otra vía ordinaria, que sería hacer, ya sea depende del edital. Ejemplo, el año pasado pues se abrió el edital de la UEMA, que es la Universidad del Estado de Marañón, que optó la forma simplificada, lo está cumpliendo. Ellos están viendo quiénes tienen el derecho de hacer de forma simplificada, ¿no? Se están basando por la página del Arcosur y también del MEC, que ahí entran y ven si esta universidad pues está acreditada al Mercosur. No es fácil, ya que no todos están cumpliendo. Yo sé que muchos de ustedes conocen la UFMT, que es una universidad de Mato Grosso. Ella tampoco está entrando en esta forma simplificada. Y para entrar a esta forma simplificada, infelizmente, los médicos que quieren revalidar así están optando en contratar a abogados, ¿no? Para hacer cumplir sus derechos y que se haga la forma simplificada, ¿no? Muchos están saliendo victoriosos, que han ganado esta causa y han obtenido la forma simplificada. Y otros, pues, han sido denegadas a esa solicitud, pero continúan insistiendo, ¿no? Lo que yo les recomiendo es que ustedes estén atentos a los editales, o a los que no conocen la palabra edital, pues son convocatorias que salen en Brasil, ¿no? Se van a abrir varias convocatorias, creo que en Bahía y en Pará. Es importante que tú estés atento a las convocatorias y ver si estos editales están por la forma simplificada. Entonces, como les digo, es algo muy bueno, pero no se está cumpliendo esa ley en Brasil. Algunas universidades sí la están optando, otras no. Tienes el derecho de hacerlo de forma simplificada, pero vas a tener que meter abogados para que te puedan ayudar con ese proceso y tú presentar todos los documentos que necesiten y que tú de verdad tienes el derecho de hacerlo de forma simplificada. Espero de verdad que te haya gustado mucho este video. Es un poco más informativo. Sé que es largo, pero es importante que lo sepas porque esto recién se ha implementado, pero no todas las universidades lo están optando, no todas las universidades pues están optando por esta forma ya que, como les digo, el cooperativismo y las ganancias pues facilita mucho a los médicos y ellos pues pierden un poco también, ¿no? Así que gracias por ver este video hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.